Gracias, hay que darle gracias a verónica, gracias, oye verónica no nos ha dado su palabra, por favor verónica, llégate, llégate, llégate y haz la tuya, ¿no? ¿Qué, les veo la que tengo? No, tú primero, ya estamos primero. A ver mi productora Lorena, señora Godoy, por favor. Lorenita se murió y en el camino a la flaca se encontró, muy asustada, Lorenita le preguntó, ¿qué va a hacer de mi programa cuando no esté yo? La flaca sonriendo le contestó, tú no te preocupes, güerita chula, porque ya todo está bajo control, y mejor, acompañen el campeón. ¡Ah, ya! ¡Ay, Lorenita! Ah, pero fíjense, yo los llevé bien a ustedes para que ustedes no digan, ¿eh? Lo voy a hacer, es una combinación, es una combinación de muchas cosas, escuchen, dice, Cuando la muerte llegó, entre tequila y tabaco, dijo mejor, en un rato, regreso y encontró después, Lorena, Abraham, Luz y demás amigos de romería, conmigo los llevaría, solo que no tengo más que un día para compartir con ellos, los dejo, que sigan quietos, y de regreso, otro día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y tú? ¡Anda, fíjense la mía! ¡Anda, fíjense la mía! ¡Venga! Y vamos, vamos, vamos con música mejor y ya, así les hago otra, voy a hacerle otra por acá, voy a inventar más, para ver, ¿con qué nos vamos? ¿con qué música? ¿Algo? ¿Algo? ¿Especial? ¿Especial? Sí, bueno, pues especial. ¡Vámonos!